Debo reconocer algo que es importante, 14 provincias, un Dakar muy federal, hiperfederal, demostrando esto que para nosotros, en términos de lo que vos planteabas antes, Jean-Marc, es muy importante. El Dakar en el verano de Sudamérica es el invierno de Estados Unidos, el invierno europeo, el invierno de gran parte, de una parte importante del mundo y obviamente el turismo es una industria en Chimeneas que viene, que acompaña, que utiliza los hoteles, que consume los nuestros restaurantes, que empuja el comercio, la venta minorista, el llevarse esos recuerdos de las provincias y países a los que visitó, con lo cual estamos muy contentos. Yo le recordaba a Jean-Marc que ahora cuando se hizo la maratón de 42 kilómetros de los Buenos Aires, me tocó juntarme de casualidad en un restaurante con los corredores paraguayos y estaban con una expectativa del lanzamiento del Dakar en Paraguay, que era como el acontecimiento de Paraguay. Qué bueno, qué bueno que poder encontrarnos hermanados en todo este tipo de cosas. Y uno de los valores que nosotros queremos transmitir y se nota en este Dakar federal, de construcción integral, y por lo que cada uno de los oradores acaba de decir, es la construcción de equipo, ese valor del trabajo en equipo, ese valor del piloto, el copiloto, el mecánico, el campamento, todo lo que implica un Dakar funcionando. Esos valores inculcados en nuestra sociedad de construcción de equipo es lo que el presidente de la Nación, el presidente Mauricio Macri, intenta empujar fuertemente a los argentinos y a todos nosotros. Que también se extienda en nuestra frontera, Paraguay, Bolivia, digamos, lo que estamos construyendo. Y el tercer valor que para nosotros es un tema importante es el de disfrute, que tiene que ver con cientos de miles de personas disfrutando en cada una de nuestras provincias, pueblos, distritos, países, un acontecimiento deportivo, cultural, formidable. Sin ir más lejos, hace dos o tres semanas tuvimos 250.000 personas en la calle, en el campeonato federal de la SADO, de todas las provincias participaron, estuvieron. Sin ir más lejos, este fin de semana en la calle Corrientes celebramos a los artistas, y miles y miles de casi 250.000 personas también en la calle. Eso habla de un pueblo que quiere disfrutar del espacio público, que quiere poder compartir en familia, con sus hijos, con los padres, ver un espectáculo, obviamente sentir en esa competencia del deporte, del automovilismo, con lo cual, con Horacio nos queda decirles bienvenidos. Todo el esfuerzo nuestro en la ciudad está puesto para recibirlo de la manera más amplia, de más cariñosa y más receptiva que la ciudad les puede dar. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte con el presidente de la Nación y cada uno de los gobernadores, tratando de sacar lo mejor de cada uno de nosotros, potenciar nuestras virtudes, nuestras ganas de crecer y salir hacia adelante. Así que esto es una maravillosa oportunidad. Tengan en nosotros el mayor de los respaldos. Sé que tienen un representante fantástico, el Gonzalo, que está haciendo un sacrificio en todo el equipo de deporte nuestro. Nosotros vamos a estar acompañando. Gracias Claudio, gracias Jean-Marc, gracias David, porque sé que sin el ACA, el Automovil Club Argentino, para decirlo de alguna manera, muchas de las cosas que hacemos en términos de deporte no serían posibles. El Automovil Club es una institución centenaria que ha hecho un trabajo maravilloso para todos los argentinos. Y qué bueno que podamos recibir al ACA en la puerta del Automovil Club Argentino en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias y bienvenida a esta maravillosa competencia, a disfrutar de esta competencia, a disfrutarla en equipo con los valores que sentimos que tenemos que tener todos. Y lo más maravilloso es esta misa, ver la articulación de todos. Del Ministerio de Turismo de Nación, de Claudio, de Gonzalo, del equipo de la ciudad, de las provincias, de Paraguay, del Dakar, de todos, para generar una fiesta maravillosa para todos los argentinos y obviamente para los diferentes países. Muchas gracias y que sea un gran Dakar.